Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Esposo de Victoria Rufo, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, reveló que le extirparon parte del pulmón tras secuelas de COVID. Recientemente, el esposo de Victoria Rufo reveló que presentó secuelas tras padecer COVID, por la que sus doctores llegaron a pensar que podría tener cáncer de pulmón o tuberculosis. Fue el pasado 28 de marzo de 2020 cuando Omar Fayad, esposo de Victoria Rufo, anunció que había dado positivo a COVID, por lo que permaneció 25 días aislado. Casi un mes después, el 23 de abril, anunció que había sido dado de alta tras haberse sometido a una tomografía y a pruebas PCR para confirmar que estaba libre del virus. Sin embargo, y ahora que han pasado un año cuatro meses desde entonces, el político mexicano reveló que el COVID le dejó secuelas en los pulmones, que provocaron que sus doctores pensaran que tenía cáncer. Fue durante su participación en la sesión solemne para la inscripción con letras de oro de los 50 años del Instituto Tecnológico de Pachuca, en la sede del Congreso de Hidalgo, donde el mandatario estatal relató su propia experiencia y detalló que fue una parte de su pulmón derecho la que los médicos tuvieron que extirpar en una operación. Explicó que en el primer diagnóstico sobre dichos tumores, los especialistas estimaron que era cáncer, pero resultó que no, así que pensaron que podría ser otra enfermedad, como la tuberculosis, pero tampoco fue eso. Posteriormente fueron experimentando hasta que detectaron los ganglios y lo sacaron. Tuve que someterme a una operación donde me quitaron una parte del pulmón muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que se llaman post-COVID. Lo anterior lo dio a conocer tras mostrarse preocupado por las secuelas que el COVID está dejando en muchas personas. Ante dicha situación presentó una propuesta para que la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México hagan un comité y establezcan el primer hospital enfocado en investigar dichas secuelas. Una gran parte de las personas que han sido infectadas me han referido que sufren secuelas, que van desde la pérdida de memoria, niveles inflamatorios y fibrosis en los pulmones, cerebro, corazón y vejiga. Yo mismo viví en carne propia. A mí me aparecieron unos tumores en los pulmones y en los ganglios después del COVID. Por tal motivo, Fayad propuso al Gobierno de México crear un hospital que ayude a las investigaciones de consecuencias post-COVID. Cabe recordar que el pasado 23 de junio de este año, el político mexicano compartió en sus redes sociales que ya había recibido la primera dosis de la vacuna. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.